Bienvenidos a un episodio más de El Madrazo de los Famosos, segunda temporada. El día de hoy hablaremos de Daniela Navarro, quien sigue sonando por las razones equivocadas. Y gracias a Salvador Cervoni, el panorama pinta peor que nunca. De hecho, ni Nacho, su novio, logró que los hibernautas odieran tanto a Daniela como la ha hecho Cervoni, quien trapeó con ella al suelo, encima de una mesa donde, según él, los clientes aplauden y aplauden por ella. ¡Hola, hola, 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 familia Let! Bienvenidos a un episodio más de La Casa de los Madrazos. Ya no sé ni cómo ponerle, familia. Sinceramente, eso solo ha sido de puro bochinche, lío, relajo, ofensas aquí, ofensas allá. Una cosa que, en vez de estar hablando de lo padre que le fue al programa, estamos hablando, hasta el día de hoy, de cómo se odiaban el uno al otro en esa casa, familia. Bueno, le pondremos león a la opinión, a todo lo que está haciendo Trending el día de hoy. Salvador Cervoni, el supuesto ganador sin corona, ¿verdad? Para mí es un lusor, perdedor, porque no hay segundo lugar, no existe. Si ganaste, llevaste el primero, si no, nada. ¿Verdad? Bueno, él se dice que es el ganador sin corona de La Casa de los Famosos, segunda temporada. Visitó la mesa caliente de Telemundo. No le tomó mucho tiempo para soltar ciertos detalles de Riyadri, que, les digo, dejó tan mal, pero mal, mal, mal a Daniela, que la enfureció. No, así ya van a ver lo que les dijo, familia. Miremos lo que digo, primero, Cervoni, para poder entender por qué está tan, pero tan molesta Daniela. Se dice, todo está grabado, señores, en este programa. Así que, pues bueno, efectivamente, no te voy a desmentir algo que está grabado. Dani, muy linda, se mencionó un par de veces. Este, una mujer espectacular, por cierto, que le mando muchos saludos. Simplemente, yo siempre la vi como una amiga. Y ese día, ese día de la paella, cuando hice mi primera paella, déjenme les cuento, porque hacer una paella es cuando no sé. Te vimos, te vimos, te vimos. Me fue increíble y ese día, pues bueno, vino una propuesta indecorosa. Sí, eso lo vimos. No sé, esa parte de lo de la suite. Esa parte de la suite. Entonces, me gustaría que para que no quedara en boca ni suposiciones, porque ya no estamos en el juego y aquí hay que basar las cosas, señores. Me encantaría que hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa, porque va a estar buenísimo y está excelente para una mesa caliente. Muy divertido, porque, pues bueno, al final ya se quedó con su premio de consolación. Ay, vienen de la baile. Ay, lo dije y lo pensé, perdón. Está quemando aquí. Ya saben que los quiero. Así dice Daniela, mi salvador precioso. Esa no es la parte que, que... Sí, bueno, si pensaron que esa fue la peor parte, tienen que escuchar la segunda familia. Que les digo de que a pesar de ese piropo que le tiró a Nacho, que el premio de consuelo de Daniela, que no sé por qué siento yo que él está como ardido porque no pasó de más con Daniela. Creo que él esperó de que ella se desesperara o que lo buscara. Nunca se imaginó que lo cambiara. Bueno, escuchemos esa segunda parte. Está muy bien, yo lo único que digo, me puedo atrever a decirte, es que no sé la diferencia entre buscar a una pareja, a un hombre o a, en este caso, Nacho. Yo creo que hay una diferencia entre muchas veces uno puede estar confundido también como hombre, puedo buscar a una mujer o quiero buscar a la niña Mesa. Mesa que más aplauda, Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le manda a la niña. O sea, es una diferencia entre un deseo, entre idealizarte de querer traer a una pareja o realmente querer a tal persona. Giselle Blondette está indignada, ¿le ven la cara? Está como, como que no lo puedo creer, que incómodo me siento con este tipo al lado. Pues con razón, familia, yo también me hubieran sentido igual. Entiendo el enfado de Daniela, una cosa que tengo bien grabada en mi mente y en el corazón, es que you don't kiss and tell, tú no besas y lo cuentas. Porque supuestamente dice que los hombres no tienen memoria, pues ser Bonnie la tiene muy, 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 muy memorizado. Ay, no, familia, ¿qué les puedo decir? Bueno, vamos a ver cómo reaccionó Daniela que ahora que veo esos videos digo, wow. El primer slide, porque escribió carta tras carta. El primero dice, Ahora resulta, pero si todo está grabado, soy el diablo y ellos Juan Pablo II. No me interesa nada de esa gente. Yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar. En cambio, algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. Creo que lo dice por lo bronceado. Ahora resulta, tengo santo y nuevo a quien rezar. Lo que me impresiona es que sigan hablando de mí, teniendo más material. Fin, hagan lo que hagan, inventen lo que quieran. Y cuando tengan pelotas de decírmelo a mí las cosas en la cara, hablamos. Y dejen de estar mandando mensajes para verme. Que si yo fuera tan mala, como quieren decir, no me mandarían a buscar postdata. Quedarán en el intento. ¿Qué les dije? No les acabo de decir eso de que es ardido que hagas el boni. Por eso ando hablando tanta miércoles. En el segundo story, Daniel escribió. Alguien que es capaz de inventar que pago una cuenta clínica y peor aún, llevar a un paparazzi para tomar una foto en medio de algo doloroso. Ustedes me dirán. Creo que se está refiriendo a que Cerboni supuestamente dijo que había pagado la cuenta médica de la hija de Ivonne Montero. Luego Ivonne salió a decir de que es una mentira. Bueno, continúo diciendo. Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no merecían por defender lo indefendible. Y peor aún, defender al que hoy me ofende e inventa cosas. Pero bueno, ojalá algún día tengan las pelotas y me lo digan en la cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas, póngalos completos. Enfrenten como hombres, no como gallinas. No, pues guau, a cada rato dice que le faltan los blanquillos a Cerboni. Y no es la única que ha dicho eso, sino que también Juan Rivera ha dicho que le faltan los blanquillos a Cerboni porque lo ha invitado tanto para encararlo. Por lo que dijo de Jenny Rivera, que ya no sé, familia. Dicen de qué le faltan, pero en fin. En la tercera slide o story, Daniela escribió. En la tercera, sí. No les voy a prestar mi micrófono, jajaja. Así que enfurecen más. Y bájenle al autogonciador. Y a los programas en serio. No tienen más contenido. Refiriéndose a la mesa caliente. Cuando quieran, se los renuevo. O invéntenme cuando hablen de mí para que al menos yo pueda defenderme. Así es fácil, muy fácil. Lo más increíble que a nosotros no nos dieron la oportunidad de hablar, sí le dan la oportunidad a quienes van a hablar mal de nosotros. Bendiciones y la vida da muchas vueltas. Por eso yo, con humildad, reconozco mis errores y trabajo en ellos. A quien más lastimé hoy es el que me hace brillar los ojos. Cosas de la vida. Pero soy afortunada porque él me perdonó y yo lo perdoné. ¿Y saben por qué? Porque reconocimos nuestros errores. Eso nos hace humanos, no personajes baratos. Fin. No hablo más de nada ya que solo tienen cámara cuando eso. Bueno, familia, no duró mucho esa promesa de que no habla más. Porque puso una cuarta story y esa dice lo siguiente. Entre el cielo y el gujul. Familia, ¿qué es gujul? Por favor, alguien ahí en los comentarios dígame qué es gujul. Sé que es una palabra venezolana. Me encantaría saber. Please, please, dígame. Ya saben que a mí me encanta saber palabras nuevas. Gujul. No hay nada oculto. Tal vez que estén en el cielo y el... Ay, who knows. Alguien, por favor, dígame. Busquen y dígame quién es quién. Shh. Ya vieron ahí. Shh. Como silencio. Shh. Yo asumo todo y más lo mío y lo de todos. Pero, ¿en serio? ¿Van a seguir vendiendo mentiras de la boca de ese Doritos? ¿En serio? Yo pedí disculpas a quien consideré que lastimé. Ya busquen otra manera de brillar que no sea hablando de mí. Gracias. Para mí me quería quedar con el bonito. Pero escuchar más falsedad afuera. Yo prefiero borrar cassette completo. No, pues ya parece maluma. Y se tendrán que esforzar el triple para separarme de Nacho. Shh. Y déjame quieta. Que sabes que cuando abro la boca, digo verdades de una manera incorrecta. Pero ciertas todas. Y como dicen, todo está grabado, aunque editado. Existen los 24-7 de fans. Bien intensos que tienen hasta el ronquido. Ja, ja, ja. Así que... Shh. Shh. Miren, Johnny Senna ya como parece... Se siente uno como que está todavía en la... ¿Cómo se dice? En la preparatoria. Así parecen estos líos, familia. Ya no parece pleito, pleitazo, como ustedes le quieran decir. De personas adultas. De bochinche. Así que uno diga, pues, está demandando. O esto se dijo aquí. Y no, familia, eso es como cuando uno está peleando por la pelota. O porque la amiguita contra un chisme. Así se siente. Se siente... Y otra cosa, se siente como lío de viejas. ¿Ok? Y aquí solo hay una. Supuestamente. Y no hablo de ladoritos. Como le dice Daniela a Cervoni. ¿Qué opinas tú? ¿Sigue la Casa de los Famosos? ¿Creen ustedes que deberían de volver a meter a Daniela a Cervoni? Y a la Casa de los Famosos, tercera temporada. Para que continúen con el bochinche y el lío. ¿Les gustaría ver? ¿A quién les gustaría a ustedes que saliera ahora? A aclarar algún chismo o algo que no se aclaró durante el programa. Además de Daniela, porque ya aburrió. Cervoni ya aburrió. Nacho ya aburrió. ¿A quién más, familia? Y vos, Montero, ya vieron de qué. ¿Creen ustedes que tal vez Mayeli debería salir a arreglar un chisme? O un pleito que tuvo con Yurka para continuar el lío. No, familia. Si les digo que eso está sin terminar. Chamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Y si te gusta el bochinche, si te gusta el bochinche, ya te pusiste al día con lo nuevo de Carlos Calderón y Vanessa Lyon. Que le está poniendo gozal para que no chismee, no cuente su verdad. No, no, te estás perdiendo algo bueno. Haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!